Hola que tal bienvenidos aquí a su canal de videojuegos hermanitos el día de hoy vamos a ver los desafíos de la temporada número 7 que es totalmente nueva en el cual aquí abajo nos dice con el buen Rick acepta una misión desde un teléfono público las ubicaciones las ven del lado derecho como se dan cuenta déjenme quitar rápido el código que usen ya saben en su tienda de Fortnite código WhatsApp ahí lo tienen y ahora va a ser la nueva forma vean yo estoy de hecho en este lado del mapa vean muy cerca de aquí de acumulaciones aquí lo podemos ver y aquí está teléfono público ahí lo tienen gente ahí lo tienen véanlo ahí está gente muy bonito lo vamos a aceptar y aquí en las misiones que te hablan personajes del mapa aquí el loco pero doma animales los animales no se fueron reúne maíz pescan pozos de pesca ok aceptan cualquiera y tienen la misión completada vean vean ese nivel 30.000 de experiencia totalmente gratis amigos recuerden la guía completa va a estar aquí en este canal y vamos a subir todo lo que necesiten saber en esta nueva temporada